Es que este no entiendo Este, ¿cuándo lo hacés? ¿Cómo cruzás? Botes Botes a la isla Ah Ahí sí La única forma Pero no se escuchan todavía Ya no estás caminando Yo pensé que se escuchaba ¿No? Bueno, acá estamos en las cataratas Yo me contó que hace muchos años El guardaparque Un guardaparque Que estaba aquí con la familia Apareció un jaguareté Una nena, no sé Claro, ¿qué es el nuevo? Cinco estrellas Entonces estamos acá Claro Un Espíritu está aquí con la familia Un saludo Gracias Un saludo Un saludo Un saludo Gracias. 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 Gracias.